Música 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 ¿Cómo sabe? Recién estaba durmiendo. ¿Cómo sabe que lo estoy filmando? Porque levantó la cabecita. ¿Cómo sabe que te estoy filmando, che? A dormir en la siestita. ¿Por qué estás acá? ¿Contaste por qué estás acá al lado de mami? ¿Están cerquita ahora? ¿Sabes por qué? ¿No estás allá cerca de la ventana como siempre? ¿Por qué? Porque había purum-pum-pum. Cuando hay trueno es el purum-pum-pum. Y Cucu tiene miedo del purum-pum-pum. ¡Uy, mamita! A ver si te cae. ¿Y por qué está en esa camita alta? Porque si se baja cuando mami se duerme, hace pis en toda la pieza. Entonces tiene que estar ahí. O en la cocina. Que también hace pis por toda la cocina.